Y más de 65 mil personas podrían resultar afectadas si se ejecuta la notificación de desalojo presentada a quienes habitan en los márgenes de la línea férrea. Los habitantes de este lugar piden a las autoridades no ser retirados de este sitio, tomando en cuenta que son personas de escasos recursos. La Asociación de la Coordinadora Nacional de Asentamientos de la Línea Férrea, ACONALFER, miembro del Movimiento Guatemalteco de Pobladores, denunció la notificación de desalojo que recibieron los pobladores aledaños a las vías del tren. A la opinión pública, nacional e internacional, denunciamos la amenaza de desalojos que reciben los pobladores de línea férrea por la empresa Ferrovías. Ante estos ataques repudiamos enérgicamente toda la amenaza contra los pobladores de línea férrea en el territorio nacional. Ya que durante el mes de abril de 2016 varias comunidades fueron notificadas por escrito por Ferrovías, aquí está la nota, donde deben de desocupar las áreas voluntariamente, de lo contrario serán desalojados por la fuerza judicial. Entonces nosotros no nos responsabilizamos por cualquier cosa que se dé en las comunidades, porque las familias están indignadas, ya que estas personas llegan con mucha prepotencia en las comunidades. Ante ello, hacen un llamado a las autoridades correspondientes, ya que según indican, los terrenos que habitan pertenecen al Estado y serían más de 65 mil personas quienes se verían afectadas con este posible desalojo. El Ejecutivo que tome cartas en el asunto, ya que los terrenos de la línea son terrenos del Estado, FEWA es una entidad del Estado. Y así mismo que se respete el acuerdo marco básico que firmó el Estado con nosotros el 29 de noviembre de 1999, donde el Estado hace responsabilidad de resolver el problema de los pobladores de línea férrea. De lo contrario, pues tomaremos acciones más adelante. Esta organización resalta que el 4 de enero del año en curso entregaron una petición al presidente de la República en referencia a este tema y al día de hoy no han obtenido respuesta, lo que según ellos denota falta de voluntad política para resolver esta problemática.